Estamos en contacto con Tanito Robles, que trae más información. ¿Tano? Así es, Orne. Vamos a hablar de la situación en el Líbano, con el interés de entender todo lo que sucede, más allá de la explosión, que obviamente nos entristece a todos, porque ha sido terrible, las imágenes, bueno, más que elocuentes, uno las ve y no deja de asombrarse. Pero vamos a saludar a Emilio Caram, justamente, que, entre otras cosas, es el titular del Centro de Estudios para el Desarrollo Regional de Organizaciones Sociales. Es un hombre de la política, aquí en la provincia de Mendoza, descendiente, justamente, de libaneses y que entiende muchísimo este tema, porque lo ha tratado, diría, casi toda su vida. Emilio, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, hola, Mendoza. Hola para todos. Gracias por esta invitación y poder charlar con ustedes de esta terrible situación que viven en este querido pueblo de Medio Oriente. Bueno, nos llama la atención lo último, ¿no? Yo decía una especie de que se vayan todos, pero autoproclamado, porque las noticias políticas de última hora marcan esto. En el Líbano, ¿usted qué lectura hace al respecto? Bueno, el Líbano tiene un sistema único en el mundo. Es un sistema que, después de la guerra civil, una guerra civil que enfrentó, para hacerlo un poco más sintético, la gente entienda, enfrentó a la comunidad cristiana con una alianza entre un sector de la comunidad islámica junto con exiliados palestinos que habían sido exiliados o expulsados del Estado de Israel. Producto de esta guerra civil de 1975 hasta 1990 se produjeron una guerra catastrófica en el Líbano y luego de esto se firmó un tratado en Arabia Saudita. Este tratado, el tratado de Taif, que lleva el nombre de la ciudad de Arabia Saudita donde se firmó este tratado, se logró una paz, una paz donde se forjó un sistema, se profundizó un sistema confesional. El Líbano tiene, por eso digo, un sistema único en el mundo, que tiene un sistema parlamentario confesional. Que si bien este sistema existía desde el protectorado francés, cuando después de la Primera Guerra Mundial el protectorado francés deja el Líbano un sistema confesional donde hay 18 credos reconocidos en el Estado del Líbano, es decir, 18 religiones reconocidas, en las cuales de esas 18 la mitad son cristianas, es decir, diferentes... diferentes colombianos, diferentes cismas, por así decirlo, los ortodoxos, meriquitas, maronitas, católicos, bautistas, armenios, dentro de la rama cristiana y dos o tres ramas que a su vez están enfrentadas entre ellas, que son los sunitas y los siítas, que son dos ramas fuertes dentro del Islam. El Estado del Líbano reconoce este sistema parlamentario confesional, que significa que el Parlamento debe estar compuesto por estas 18 religiones y esto genera, por supuesto, un problema a la hora de constituir un gobierno. Después del Tratado Taif, antes del Tratado Taif la mayoría era maronita, es decir, o cristiano, luego de la Guerra Civil se emparejó, es decir, hay la misma cantidad, el 50% de cristianos, y 50% de islámicos en sus diversas sectas o divisiones que componen el Parlamento libanés. Es decir, hay una proporcionalidad del 50% en tanto las ramas cristianas y las ramas islámicas en el Estado de Líbano, en lo que hace el Parlamento. Pero se sostiene que el presidente tiene que ser cristiano, el primer ministro islámico sunita y el presidente del Parlamento islámico shiita. Esto genera, por supuesto, diferentes complicaciones a la hora de conformar un gobierno. Claro, hacia ahí, Ivano, digo, hay cuestiones religiosas y entiendo también una posición geográfica que termina despertando el interés de muchas potencias por el tránsito internacional. ¿Cómo imagina usted lo que viene a propósito de esto, de tener que salir de esta situación tan complicada con la asistencia internacional, porque es inevitable recurrir a la asistencia internacional, después de ver las imágenes que vemos, pero también con los conflictos internos que llevan tantos años. Usted marcaba una guerra civil que se inició en 1975 y que ha tenido muchísimos años, lamentablemente, de enfrentamientos. Bueno, esto ha sido así hace miles de años con un agravante en la zona. El agravante es que el Líbano fue durante muchos años definido y así fue considerado la Perla de Oriente o el sistema de la capital, la Suiza del Medio Oriente, por donde se manejaba todo el sistema financiero de los países del Medio Oriente. Esa zona se le llama el Levante, que es lo que sería el sur de Turquía hasta Egipto. Es una media luna de Medio Oriente muy rica en lo que hace el sistema de intercambio, como decía usted, la zona portuaria de todos los puertos, donde el puerto Beirut era esencial para el comienzo de Europa con Medio Oriente. Pero en este caso se dieron las combinaciones de varios factores. La pandemia, la guerra de Siria, donde en Líbano hay más de 2 millones de refugiados en la frontera siria. El Líbano está en guerra con Israel. Los refugiados palestinos que fueron expulsados del Estado de Israel, que están en la frontera sur del Líbano, conflictos con Lesbolá, que es una milicia que está en el sur del Líbano, que está sostenida por Irán. Conflicto entre los musulmanes de la rama sunita y la rama shiita, dado que los sunitas tienen afinidad con Turquía y con Arabia saudita, y los shiitas tienen afinidad con Irán. Ustedes saben que Irán y Arabia Saudita se disputan el Golfo Pérsico estratégico en el manejo del petróleo y Arabia Saudita es un aliado estratégico de Israel y de Estados Unidos y Irán es un aliado estratégico de Rusia y China. Toda la disputa geopolítica del mundo, tanto en lo que hace el sistema financiero y el sistema del petróleo y el sistema por así decirse militar se da en un país que tiene 400 kilómetros de costa que está en la costa del Mediterráneo y que tiene miles de años de actividad por así decirle el padre de la cultura mundial dado que el Líbano tiene además de una cultura milenaria es el padre de la universidad desde allí surgió el primer alfabeto digo es un patrimonio mundial que hay que cuidar totalmente Emilio tenemos que cerrar es un tema extremadamente profundo lo que buscamos siempre es que también se entienda de lo que estamos hablando en cuanto a yo insisto en la situación geográfica que creo que es determinante para la política internacional y por supuesto los problemas internos que lamentablemente la religión o el mal entendimiento de la religión termina con estos enfrentamientos que son casi bueno eternos diría yo la pregunta que le hago es la siguiente ¿cómo imagina lo que viene? porque además del desastre que hay que lo vemos en imágenes está la renuncia masiva y tener que conformar un nuevo gobierno con todas las características que usted nos cuenta suena a muy complejo en medio de esta situación hoy hay otro factor que es importante y aglutinante el pueblo el pueblo está unido es lo que hace yo estuve hablando ayer con un empresario presidente de una asociación civil del Líbano que él vive en Tiro el sur del Líbano pero tiene tiene su hotel sus negocios en Beirut estuve hablando tiempo largo con él ellos tienen una concepción de unidad en lo que hace un reclamo masivo y necesario el Líbano ha sido saqueado ellos se sienten vulnerados por la sociedad política libanesa dado que como le decía recién estos 18 credos religiosos una cosa es la religión que profesa el pueblo y otra cosa es quienes manejan los partidos políticos que dicen representarse a dicen representar a estas religiones que funcionan como planes y que están en el poder hace más de simultáneos esto genera que el pueblo no se sienta representado por ello es decir y la comunidad cristiana en su mayoría se siente representado por los partidos políticos que dicen representar a los cristianos y tampoco los musulmanes shihitan y sunitas entonces hay una gran crisis política sumado a la crisis social de la emergencia de la pandemia sumado a la crisis de los refugiados sumado a la gran deuda externa que tiene el Líbano que no es un país exportador sino que es un país importador es un país que se manejaba con el turismo y como decía recién con las finanzas es un país donde había muchos muchos bancos por así decirlo en el sistema financiero de Medio Oriente y esto ha sido por supuesto perjudicado pero hay una crisis política que ya venía de antes de la explosión esta y donde hay una gran duda con respecto a qué pasó con esta explosión donde la gran mayoría del pueblo libanés dice que además de la negligencia por supuesto de este barco que estaba secuestrado en el puerto por la falta de control y demás hay unas acusaciones mutuas con respecto a si era un depósito de armas de alguna de algún grupo armado interno o si fue un ataque terrorista territorio libanés la verdad debido a la onda debido a la onda expansiva porque me decían que una explosión cuando vieron las imágenes de ese hongo nuclear que se generó el Líbano tiene una geografía para el mendocino común que conoce muy parecida a Chile es decir es costa es mar y inmediatamente tiene lo que es el cordón montañoso la onda expansiva llegó a 4 o 5 kilómetros hacia por supuesto hacia el mar pero también llegó hacia todo lo que es el centro de Beirut y todo lo que fue la mampostería los vidrios explotó y destruyó gran parte y las preocupaciones son dos cosas los edificios modernos que hay que cuidar en el sentido de que hay que ver como como tanta estructura porque si no hay que demolerlo el tema es la seguridad de los ciudadanos por un lado y por el otro lado imagínense que hay hay construcciones ancestrales históricas patrimonio cultural allí estuvieron los griegos estuvieron los romanos estuvo el imperio turco digo hay construcciones que datan desde hace los fenicios por supuesto que fueron las primeras culturas de esa época y hay que ver cuán dañados están tal cual tanito tenemos que ir cerrando por supuesto agradeciéndole a tu entrevistado y para terminar decirle que aquellos que somos cristianos reconocemos en Líbano que también es tierra santa en ese lugar se hicieron Jesús estuvo hay muchas zonas y lugares donde se hicieron milagros y que estuvo Jesús está documentado y que también hay que cuidarlo digo es una zona es un lugar que además tiene un patrimonio valiosísimo para la la comunidad mundial y que por eso pedimos la ayuda y la asistencia del mundo entero claro Orne es muy complejo insisto en esto Emilio nos pinta un panorama y ustedes súmenle ahora la explosión la crisis sanitaria que ya se venía viviendo como en todo el mundo producto del coronavirus más la explosión más la renuncia masiva ahora de quienes estaban al mando del gobierno y tener que reconstruir todo eso la verdad que sin la asistencia internacional parece difícil es muy interesante Orne y con esto cierro buscar un mapa mundi o buscar un mapa y encontrarlo ver el Líbano y terminar de entender la situación geográfica porque toda esa zona además de las cuestiones religiosas es muy importante para el tránsito del comercio mundial y ahí entiendo yo radican mucho de sus problemas Emilio muchas gracias y bueno gracias Orne también por el tiempo gracias Tanito gracias Emilio